Y ya sin más dilación, os presento a los dos equipos del partido de esta tarde. Hagamos la ola a los lobos y a los libérrimos. Qué emoción teneros aquí otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Brevemente, Ana, ¿cómo estás? Muy bien y muy contentos de estar aquí con vosotros otra vez. Héctor, ¿qué tal? Agradecido y emocionado. Gracias por venir. Alberto, divinamente. Nos moríamos de ganas de volver. Ana Belén. Espírica. Maravilloso. Lobos, ¿cómo está usted, don Alberto? Yo feliz, feliz. ¿Cómo estás, Manu? Feliz, entusiasmado. Qué ganas de volver, de verdad. Don Valentín. Maravillosamente bien. Don Juanra. ¿Y don Erundino? Fantabuloso, Juanra. ¡Fantabuloso! Tanto tiempo sin escuchar eso. Bueno, empezamos a jugar.